Música Sincera, alegre y fogosa y a veces furiosa Puedes contar con ella si es tu amiga Sabes que estará siempre ahí si la necesitas Y nunca tendrá nariz Pinocho, nunca dice mentiras Generosa y a veces con esplendor no exagerado Ella ha vencido su vida y sus problemas grandes Avanzó cuando perdió a quien amaba su marido Y hoy lo recuerda en sus conversaciones, le era muy querido Española con garbo y con bravura Valenciana de región muy querida Nacida en Cayosa del Segura Lleva su tierra dentro con ternura Podría decir muchísimas cosas de ella Podría poner su pabellón muy alto Pero no quiero que se me suba La quiero sencilla y normal en su asfalto Les aconsejo que no le discuta mucho Ella a veces salta por todo lo alto Antes de discutirle le recomiendo se calmen Y se hablen y le hablen con mucha ternura a la señora Carmen Española con garbo y con bravura Valenciana de región muy querida Nacida en Cayosa del Segura Lleva su tierra dentro con ternura Española con garbo y con bravura Valenciana de región muy querida Nacida en Cayosa del Segura Lleva su tierra dentro con ternura